Por favor señor Romero, últimos minutos del programa, es que me estaban indicando que se nos acaba el programa y que claro, Margino ya le conocemos. Es el hombre que dinamita todos los horarios de una manera espectacular, por lo tanto se ha quedado temas en el tintero. Sí, perdona que entre un poquito así a salvo. Entra lo que quieras, compañera. He visto el micrófono este y no lo usamos nunca. No, este micrófono en esta sección dedicada a hablar de lo que no sabemos, sobre lo que la gente pregunta, es para si en un momento dado alguien del plató aquí presente tiene una teoría muy buena. Por favor no la queréis. Y digo yo, ¿alguien del plató aquí presente quiere preguntar algo o decir algo en este punto? Ahora les da miedo, ¿no? Les da respeto, vergüenza. Ha habido un... Ay, ¿por qué? Venga, pues ya voy yo, ya voy yo. Pues venga, por primera vez, estrenamos ese micrófono. Vamos para allá. Es que me ha dado como cosita. A ver, a ver. ¿Dónde estás? Aquí. Me voy para abajo, ya le recogeréis el micro, ¿vale? Venga. Tenía ganas yo de moverme. Estoy como amojamao. Me estoy haciendo mayor en este polígono. Ha sido hasta la última de las filas, ¿no? Ya luego fíjate que es como Finisterre. Después ya hay, no hay nada. ¿Has estudiado en los Alpes? ¿Suizos? Ah, ¿qué? ¿Has estudiado en los Alpes suizos? No, pero soy una señorita, ¿eh? Claro, eso no lo dudamos en ningún momento. ¿Cuál es tu nombre como señorita? Sire. Sire, muy bien. Sire, qué bonito. Pues adelante, Sire. ¿Qué te preocupa? ¿Qué piensas? Hombre, ¿qué me preocupa? Ahora mismo tampoco pensaba que iba a llegar el micro hasta aquí, ¿eh? Claro, claro. ¿Tan mal estoy o qué? No, no. Pero ya ha venido aquí a relajarse y ahora le metemos una presión, pero bueno, no sé. Claro. ¿Has levantado la mano libremente? No, no, la he levantado, la he levantado. Vale. Vale. Pero mi pregunta no es para vosotros, ¿eh? Mejor. ¿Puede ser? Sí, sí, por favor. A ver, claro. Mi pregunta es para Oli. ¿Oli? ¿Para Oli? Ah, el chico que trabaja aquí. Sí. Sí, sí, sí. A ver, Oli es el compañero que atiende al público, es como un segundo padre para ellos. Genial. Y por lo tanto ahora está un poco chupando un plano que no necesita. No lo correspondía. Pero como es tu último día con nosotros, pues adelante. Disfrútalo. 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 Yo, como me han nombrado. Adelante. Bueno, pues aquí me quedo. Oli. Dime. ¿Te vas a poner los calzutets? Sí, sí, me los pondré. Es una pregunta, él la entiende. Privada. Bueno, vamos a contarlo a los miles de personas que ahora están en casa. Ha sido una persona del público, en este caso ella, que me ha traído un presente, un regalo, me ha traído unos calzoncillos estupendos, fantásticos, de colores, que no los tengo aquí, evidentemente, no los puedo enseñar, pero que se agradece que la gente del público traiga regalos. Vale. Así que muchas gracias. O sea que sí, me voy a poner los calzoncillos. Espérate un momento, espérate un momento. Este es un programa de improvisación. Aquí, aquí, aquí vamos a hacer una cosa. Te las vas a poner. Oli. Es tu momento. Es tu momento. Oli. Vamos a hacer una cosa. Para que tú estés más cómodo, piensa a la hora que es, o sea, póntelos por fuera. Vale. Voy a buscarlos y vuelvo. Póntelos por fuera y luego ya al final del programa. Ya conectamos contigo. Sí. Y la última imagen de la semana será Oli con unos calzoncillos por fuera. Muy bien. ¿De acuerdo? El plan Superman. Venga, muy bien, vamos. Muchas gracias. Encantada. Gracias, Ile, por hacernos replantear si es necesario tener un micrófono aquí para que nos pregunten algo. Lidia de Salamanca, ¿para qué sirve el champú para cabellos secos si cuando yo me pongo champú tengo el pelo mojado? Es como el chiste aquel de Eugenio que decía, quiero un champú para el pelo y dice, seco, para cabello seco, cabello graso. Y dice, lo quiero para cabello sucio. ¿Sabes? Correcto. Es cierto. Pero la pregunta que no podemos contestar o repregunta es, ¿un cabello seco mojado es menos seco? ¿En su composición interna como pelo? ¿Puede repetirlo eso? Sí, un cabello de tipología seca, los agrasos, extragrasos, quebradizos. Pajizo, pobre. Pajizo, pelo de otro. Pelo pajizo, pelo polla. Pelo de otro. Pelo de muerto. Hay mucho pelo. El pelo seco. Pelo estropajo, pelanca, ¿no? Claro, tú ves un pelo y tú no sabes muy bien si es seco. Cerda. Cerda, bueno. Cerda, como cerda de... De cerdo, ¿no? No, cerdas de los pinceles, se llama cerdas lo que tienen. No lo habíais oído nunca, es un tipo de pelo grueso. Sí, sí, sí. Cerda. Pues tú a lo mejor tienes cerdas. Vas y dices, no tú, en general. Usted tiene un pelo que es cerda. Usted tiene cerda. Tiene cerdas. ¿Qué me pongo? Barro, ¿no? ¿Y entonces qué se va a poner? Póngase barro y estiércol, ¿no? Un champú especial para cerdas. Claro. Yo no creo... Yo no creo que haya ninguna mujer que vaya a comprar el champú y le digan, usted es una cerda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero, hombre, usted tiene un pelo de cerdas. Mira qué bueno esto. Si el 80%... Tiene cerdas en su pelo. Déjame de cerdas ya. O sea, si el 80% de la orina es agua, el 20% restante, ¿qué es? ¿Orina? Pipí en polvo. No, pipí en polvo. Este es un tío asqueroso. Pues casi. Carlos Tapia, te lo digo a la cara, Carlos. Esto es un asqueroso. Hay un mero hecho de pensar, hay como un squig de pipí. Eso es de ser un tío guarro, hombre. Sí, sí, sí. Venga, hombre, va. Hay amoníaco, ¿eh? ¿Eh? Hay amoníaco. Ah, calla, hombre. Sí. No quiero contestar esto. No, no. Bueno, pues vale, ya está. No, no, no. ¿Quieres hablar de pipí en polvo? Pues, ¿por qué no? Va, hombre. Pipí en polvo. Hombre, no. Dice, oye, Bob, ¿hay de las personas humanas también? También, también. Venga, va. Bueno, estos son personas, ¿eh? Sí, pero están como muertas, están ahí en papel. Vale, vale, vale. Están como resecas. Vale, va, venga, adelante, Bob. Personas en polvo. Venga. Personas sólidas por Twitter. Polvo de personas, sí. En este caso, Julín o Julín, no lo sé, no hay tilde. Julín, asumo. Julín. Y pregunta lo siguiente. Sí. En un duelo de comer manzanas entre Berto Romero y Arnold Schwarzenegger, ¿a quién pondríais de árbitro? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me parece una pregunta súper importante para la vida. Julín, ¿te sobra mandanga de esa, Julio, o qué? El del pipí en polvo era un marrano. El pipí en polvo era un marrano, pero esto es un loco, ¿no? Este ha dicho, voy a desconcertarle lo máximo posible, voy a meter una coctelera toda la porquería que tengo en la cabeza. O sea... En un duelo de comer manzanas. Pero, ¿eh? Yo no voy a entrar en el juego. Pero que es famoso, por ejemplo, Schwarzenegger es famoso por comer manzanas y tú también. No, es famoso por romperlas con sus glúteos. No lo sé porque es famoso, Schwarzenegger, pero lo de las manzanas... Esto es que se la... Este tío ha ido a por nosotros, ha ido a buscarnos. Voy a reírme, voy a reírme, son como mis payasitos, voy a reírme. Estoy aquí en casa, en calzoncillo, que me sale un testículo y comiendo ganchito. Como una manzana, golden. Y digo, voy a escribir aquí y seguro que lo leen. Ya. No somos tus... Somos tus putitas. No somos, vamos. ¿Cojo yo? Guillermo Tell ganó comiendo manzanas. ¿Cómo me puedo hacer para...? Uy, qué larga. ¿Qué has dicho? Guillermo Tell. Pero no se comió nada, la disparó. Ya, pero es reaccionado a manzanas, Guillermo Tell. Ya. ¿No te ha gustado? Mira, esta es un poco larga. Hostia, qué larga es esta pregunta. Esta es más corta. Y además llega desde Serbia, Miguel Jaramillo, desde Serbia. Hay muchos jaramillos en Serbia. Mira, la leo, qué larga es. La lees y no la contestamos y contestamos luego esta. Pero sin leerla. No, no. Dice, ¿cómo puedo hacer para poner en mi boda, como marcha nupcial, Zadok the Priest, sin que la gente se crea que estamos en la final de la Champions League en Old Trafford? Miquel. Pues yo creo que es metiendo el CD y dando al play, pero vamos. Pero a mí no me hagáis caso que no me he casado nunca. Es esta, es esta. Esta es Zadok the Priest. Es esta. ¿Sí? ¿Sí? Hostia, esto emociona, ¿eh? Esta canción, sí. Sí. Muy emocionante. Sí, sí. Si ganas ya, la hostia. Y todo el mundo, eh, de penalti, os casáis de penalti. Dice, ¿sabéis alguna forma de decirle a un ex que quieres perder todo el contacto con él de forma permanente? ¿Cómo? ¿Puedes volver a decir? Es que no te estaba escuchando. ¿Sabéis? Ah, muy bien. ¿Sabéis alguna forma de decirle a un ex que quieres perder todo el contacto con él de forma permanente? A un ex, ¿eh? Recordemos, ya han cortado. O sea, ya está. Ya es el ex. Pero es el típico pesado. Ya. Que te llama. Aún lloro por las noches. No siento el olor de tu cuerpo. Hombre. En mis fosas nasales. Sí. Pues puedes mentir. Como antes hablábamos con Giro. Le dices, mira, después de ti me hice lesbiana. Hay dos mensajes duros ahí. Pero puede ser verdad eso. Puede ser. Primero es, tú me metiste en el lesbianismo. ¿Cómo serías tú? Y luego ya no hay nada que hacer. Pero a ver, que inter... Pero... Busca algo expeditivo, ¿no? Pero que a lo mejor es que... No sé, no sé. No te entiendo. Pero tú te dices esto a tu exnovia y la llamas más. Pues sí. Es que el tipo este la está llamando todo el rato. Le da igual. Que no le quiera, que sea lesbiana, que sea extraterrestre. Es un pesado. Porque alberga... El problema es de él, que es un pesado. No, porque alberga la esperanza de volver. Bueno. No ha entendido nada. Pero es el típico que diría, tú ahora eres lesbiana, pero si te metes en la cama conmigo otra vez, ya verás, volverás a ser heterosexual para volver conmigo. Porque es un pesado. Hostia, calados. Si es tan pesado... Claro. ¿Cómo decirle que te deje en paz de una vez? Ya, ya, ya. Yo creo que la respuesta es hago embutidos con fragmentos de personas. Con las que previamente haya mantenido relaciones sexuales. ¿Cómo que...? Es... Me como a personas. A igual sí. A igual sí. A igual sí. Bien, vamos a acabar el programa con la aparición de nuestro compañero Oli en canzoncillos. Adelante, por favor. Está bien. Está bien. Oli. 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 Vamos, vamos. Oli. Hoy tienes el honor y la responsabilidad... No ponte de pie que se ven más de despedir el programa. Pero no, no por reírnos de ti. No. Porque esto simboliza tu comunión con el público. Porque nosotros todos estamos en calzoncillos delante de ustedes. Gracias. Gracias. Venga. Buenas noches. Gracias. Bien, pues. ¿Qué puedo decir? Gracias, Andreu. Gracias, Berto. Gracias, querido público. Hasta aquí hemos llegado. Hasta el lunes. Me despido del público. Me despido de ustedes. Y me presento como firme candidato a superhéroe del polígono del amor. Hasta el lunes. Gracias.